Buenas tardes Ismael, ¿qué tal? Vale, he mirado la URL que me has pasado y como esto es lo bueno, ¿no? que a priori no se estaba indexando porque tiene un canonical que estaba enfocado a material deportivo ¿vale? y todas las que se creaban con filtro no eran indexables por el canonical como te digo, pero obviamente nos interesa que no se destine crawl budget aquí con lo cual bloquear robots ya se estaba bloqueando con este parámetro ¿vale? que ya está incluido en el robots así que no haría falta incluir ningún parámetro más. Dicho esto no haría falta hacer nada, ¿vale? Un abrazo chao